La verdad no tengo nada que decirles, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlos por este año y ojalá podamos disfrutar de muchas más. Viz Calversa y Vizca Cataluña. La verdad no tengo nada que decirles, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlos por este año y ojalá podamos disfrutar de muchas más. Viz Calversa y Vizca Cataluña.